Nosotros vamos a verles un tema de bachata damas y caballeros y quiero invitarlos a bailar este siguiente tema que tengo en la pantalla de video para la gente que no baila que se deleite en la pantalla con esta bonita melodía de la música bachata los que no bailamos lo vemos en la pantalla se llama el señor juez Ozuna vamos a bailar esta noche señor juez y dice oye como dice vamos a bailar escúchala de vuelta si me da vida le hiciste un poco más señora no soy culpable y es que por el más que la quiero nada me la va a traer de vuelta prefiero te da la amor lo dicen los jefes de Gevers Winner Kiss ese Mickey Bonanza es Mike el que el loco gatito y el jockey ya lo bailaba a traer de vuelta prefiero enterrar tu corazón antes de dar la amor de nuevo que ironía que sorpresa la vida tan grande es la por la que tú estás aquí yo soy el hombre grabale hijo como te enseñó el pubis ya está No me vas a grabar culos Gráfame las luces, sí, querido El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Me rompiste en base al corazón Y con ese dolor me muero Vámonos, reyes Pensamos que estaban muertos en la pelona Porque andábamos de perrenda Rompiendo manos, aplastando rendas El barrio Algo De Ocho y que tranza Desallados Y hoy llegó esta noche la BBB8 Toda mi mano de San Pedro Benito Juárez Sí, señor Vámonos, vámonos, vámonos Como si estuviéramos allá de Changó Nada más que aquí es gratis Termina de conocer el amor Y dice Y dice Vámonos, reyes Para la banda que manda Rifa y controla Malditos niños malos Y su car Y es que por más que yo quiero Y es que por más que yo quiero Esto sea para los bris Nada me la va a traer de vuelta Para el triste Para el triste Y toda la banda que faltó esta noche En la pantalla de video Que sorpresa la vida también Grámanme la pantalla Por la que tú estás aquí Como dice Yo soy el padre Que es amor San Pedro Benito Juárez No hay castigo Que salga esta herida Vamos a bailar señor Escúchala Cuando salí de mi casa Mi mamá me dijo Ponte tu resario Te vas a representar A todo tu barrio La maldita B8 Gran familia El maldito Wither Y cantarles Máin Bona El Bonais Ese gato Micky Y el Yamita Ahí va En la vida Y el famosísimo Douglas Si señor Que lamentable Que tristeza Esta es la música Que le ganta al amor Porque que bonito Es el amor Esto se da para PPTV Con la banda de sonido La Cobra Pero dime algo tú Si señor Uno nunca termina De conocer el amor Te hundiendo con el enemigo Trae el temor Siempre estamos viviendo Con la traición Sonido Como para el dolor Tiendes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo Pa' decir Que no me amas Y secretos Se quedaron Esa noche Ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe Y dice En la pantalla de video Señor El señor Yo que tantas veces Le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Es que por el marcial la quiero Nada me la va a traer de vuelta Entre luces y bocina Ya no le deportamos Esa tu cabrera Palitos Barrio Alto Beba Chagüini Miki Snipe Bonacio Snipe 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 Los que faltaron Siempre y para siempre La gran familia Miki En el cielo Y canalito Leo Y en la presión El bandito Que loco Ahora gran chate con eso Se va Damas y caballeros